Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sigson Synthetics. Rip, ¿me oyes? Sí. Veo actividad en los terminales de los niveles superiores de Sigson Synthetics. Rip, no creo que pueda hacerlo. Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de que le dé un cuarto lleno de muertos? ¡Esto es una mierda! Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con Apolo, puede que consiga detener a los androides. Y todo esto habrá acabado. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ripley! ¡Se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios! ¡No hay ascensores! Parece que a los sintéticos de Sigson no les gusta ver a un modelo de Will and Utah ni metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡No hay ascensores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!